Aquí tenéis esta fachada asuntamente soberbia, le llaman popularmente la casa de los huesos también por esa especie como de cráneos o caderas que conforman los balcones o esas tibias y perones o fémures que conforman la parte baja del salón y del mirador principal. La parte de la fachada es quizás una de las partes de mayor fantasía de la arquitectura de Gaudí. Aquí veis como os decía esa especie de estructura inspirada en huesos del mirador del piso principal o todo el tren cadiz espectacular, colorido donde lo haya, que despliega por toda la fachada. Os tenéis que imaginar a Gaudí a pie de obra controlando el dibujo que hacía el tren cadiz cuando los obreros iban colocando las diferentes piezas una al lado de la otra. Se ha dicho que si es una representación del carnaval de Venecia con las máscaras y el confeti, que si es un lago vertical con las algas y las cuevas marinas. Incluso se ha relacionado con la pintura del impresionismo, que sería como un cuadro de Monet, pero hecho con tren cadiz. Las hojas de otoño soplando por la colina sagrada del Montserrat. O sea, la interpretación que queráis. Y es que es todas y ninguna, porque eso es lo interesante de esta casa, que cada uno se lo hace propia con su propia interpretación. Cualquiera puede ver de todo, porque no es nada. Eso es lo interesante de Gaudí. Juega ahí en un límite de una tierra como de nadie. Son formas que nos recuerdan a algo, pero realmente si lo miramos, no lo son. Es una... unas formas además, en muchos casos, muy cercanas al mundo abstracto. Dalí flipaba con la casa Batyo. Él decía que si alguna vez se hubiese construido una casa, sería esta. Que era camembert paranoico-crítico, ¿no? Como decía él, todo blando, ¿no? Como le gustaba a él, todas las formas blandas, etcétera, ¿no? Fijaos. Bueno, aquí veis algunos detalles, como digo, esos grandes mascarones de carnaval de Venecia, o caladeras o caderas, ¿no? Pueden ser un poco de todo. Pueden ser un poco de todo.